Bueno, los que nos conocen, y voy a hablar a título personal, los que me conocen. Saben que yo tengo una obsesión por un personaje de la... Farándula no la representa como nombre. De la cultura pop de nuestro país. Una de las mujeres más mencionadas en los últimos años en nuestro país. Desde el 2014. Ya está sentada en la cabina de Impresentables. Y ya estamos en vivo en TikTok en los 40 Colombia. Quiero que... Es que es una diva. Ah, y si hablamos... Puedes hablar por todos. No sé por Felipe, por mí sí. Por todos, no sé por todos. Una diva. Obvio. Empresaria, creadora de contenido, ahora madre. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a EPA Colombia. ¡Se prendió! ¡Que se caiga también! Ahora sí, Pep. Oiga, yo les cuento, antes de saludarla, que EPA Colombia iba a ser nuestra primera invitada cuando inició en Impresentables, solo que quedó en embarazo. ¿Cómo estás? Ay, recuerdo. ¿Cómo estás? Estás muy linda. ¿Te parece? Bien bonita. Demasiado. La que me hace... Bien bonita. Soy bien bonita, querida. Pero me como el cabello, ¿sí? ¿Puedo? Claro. Claro. Puedo hacer lo que quieras. Pues si los hago de bono, no con los hago de bono. Me estás creando una necesidad que no tenía, lo de los dientes. ¿Qué son? Diamantes. ¿Cuántos? Diamantes. 70. ¿Te los dieron o los pagaste? Otra vez lo mismo, no por publicidad. ¿Y chimba? ¿Se te ha caído alguno? Sí, sí se caen. Yo quiero. 70 diamantes. Pero puede ser Swarovski. Sí puede ser Golfi. Chavrezki los que tiene coral. Están bien bonitos. Y empecé a borrar de fuerte. Iniciamos ya dando palo, querida. Oye, ¿tu bebé quién te la cuida mientras estás haciendo, mientras estás trabajando? Ok, la otra mamá. Mira tú. Venga. O a veces mi mamá, o a veces la mamá de ella. Felicitaciones por este bebé. ¿Cuántos meses tienes ya o cuántas semanas tienes ya? Tiene dos meses y cuatro días. Dos meses y cuatro días. ¿Cómo te has sentido de madre? No, bien. De mamá, súper bien. Muy feliz. Una etapa maravillosa. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi hija es perfecta. Es divina. ¿La han visto? No, obvio. Oye, pero yo quiero saber algo antes de entrar. A ver, yo siempre digo lo mismo. Uno no puede dar por sentado que todo el mundo aún no lo conoce. EPA Colombia se hizo viral por un video que subió en su casa normal en el Mundial de 2014, ¿cierto? Antesito, sí. No, 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 no. ¿Cuándo fue eso? En el 2017. Ah, pues, pues. Antes de Rusia es que eso también. Sí, es que yo tengo huevo. Eso no fue en Brasil. O sea, fue en el 2018. Ah, ok. Entonces subé un video con su camiseta de Colombia. Digo, distantes informados. EPA Colombia. Me equivoqué, solo de un año, ¿sí? Sí, respétame. Yo quiero saber algo con eso, EPA. Ya empezaron, ¿no? Ya, listo. Pero mira que está contra mí. Ah, ok, listo. ¿Tú alguna vez recibiste algo de la selección Colombia como por tanta viralidad o algo así? No, amiga. Yo lo que recibí fue una camisa allá de San Victorino. Esa que... Ok. Me la compré. Esa que vale 10.000, 15.000. La réplica de allá de San Victorino, sí, querida. Pero jamás. Ni te contactaron, nada. No, amiga. Por si a mí nadie me contacta. A mí nunca me llaman para ningún lado. Yo también estaba esperando que me llamaran a las cosas famosas. Nunca me llaman para nada, mamita. Yo parece que estoy aventada hasta en teatro. En serio. Pero, ¿a usted para realities nunca la han llamado? No, jamás. Y no, nunca me han llamado. No, no vengas tú, Ana. No me han llamado. No me han llamado. No sé por qué. ¿Será que mi personalidad es muy fuerte? O no sé qué pasará. Porque yo soy chévere. Yo soy muy chistosita y todo. Sí. Ahorita me estabas hablando de Gina Calderón. Gina Calderón se estuvo como ahí... En negociaciones. En diálogos de la Habana. Yo siento que lo que le se van a Gina fue terrible. ¿Qué? Que... No, pues yo voy a hablar ya que ya que estamos hablando. Sí, sí, sí. Estábamos hablando de ella. Me pareció muy terrible que a Gina le hubieran llamado para decirle que sí, que ya entraba a la casa de los famosos y luego decirle que ya no. ¿Quién sabe quién? Diría ello. Yo con Gina me puse a hablar. ¿Quién le caería mal a Gina? Aunque todo el mundo la odia. Porque no la dejaron entrar. A mí eso me pareció muy terrible. Le mandaron el contrato. Le dijeron sí, entra la próxima semana. Ya estaba motivada. Ya me llamó. Estaba súper feliz. Sus triunfos son los míos. Y de repente le dijeron que ya no. Me pareció muy terrible. ¿Por qué no llamaron a Gina si era un buen contenido? No, y pues ya le han dicho que sí. Entonces, ¿yo qué pienso de todo ello? Que todas las marcas que invirtieron en la casa de los famosos, dijeron, bueno, yo invierto en la casa de los famosos, pero no quiero una Gina. Porque una Gina de pronto no representaba para la marca de ellos. Pero uno no puede confundir el escándalo, lo que da de comer las reproducciones, pues con la marca, con los emprendimientos. Porque eso es un negocio diferente a lo que uno tiene que generar en Colombia, que es contenido, que es para mí. Entretenimiento. Sí, que para mí es polémica. Y eso es lo que hoy en día se vive en Colombia, del chisme, de la cizaña, de la cosita. Entonces, lo que le hice a una Gina, a mí me pareció una falta de respeto. Me pareció terrible. Ponme en contexto. Yo quise colocar en la casa de los famosos las queratinas. Me cerraron las puertas también. ¿Lo ofreciste? Sí, yo lo ofrecí. Me dijeron que estaba la marca Angelus y que ella la había pautado todo, entonces que no dejaba otra marca. Entonces yo dije, wow, Dios mío. También me pareció terrible. ¿Verdad? Ni por ningún lado. Ni por EPA Colombia, ni como empresaria. Entonces yo dije, ¿qué está pasando también conmigo? ¿Me entiendes? Pero no te cierras a la banda, digamos que si el día de mañana en otro reality o en otro programa te dicen, oye, aquí las queremos. No, claro, yo voy. No, mamita, yo le digo, mami, Carol, cuiden la niña, ¿qué? Me voy a generar contenido. Yo amo. Esto es lo que yo realmente amo. Ponme en contexto, porque yo me quedé en una época donde tú y Gina no se podían ni ver. Sobre todo tú y creo que la hermana de Gina. ¿Cómo que con las queratinas o algo así? No, es que la hermana de Gina sí es terrible. Gina no. La hermana sí es terrible, amiga. Ella es como muy, no, como pasar por encima de las personas. Ella es como muy grosera. En cambio, Gina es más bien tranquilita. Gina es como de salir y hablar de todo el mundo y ya. Pero ella tiene un corazón maravilloso. Pero su hermana, no, mamita. Su hermana no le da nada. O sea, con ella sí cero amistad. No, mamita. Ya sabes que la tienda que está viniendo tampoco ni 10. Cuando tú saques un emprendimiento es porque tú realmente quieres salir adelante, no por hacerle daño a otra marca. Eso está mal. ¿Me entiendes? Porque tú dañas el mercado. Claro. Si realmente tú vas a sacar un buen producto es porque tú lo vas a posicionar y le vas a ofrecer a una persona un cabello 100% lice y brillante. Pero tú lo haces como para generar escándalo. No, mamita. Uno no vive tampoco el escándalo. Uno viene de un buen producto porque de ahí se genera empleo. La verdad, amiga. Venga, Epa. Esepa Colombia. Estamos en vivo más en TikTok que en los 40 de Colombia para que corran a verla. Usted ha hecho mucho de contenido. Dice, usted vive de eso, es lo que realmente le gusta. ¿De qué contenido se arrepiente de haber creado? Digo yo de contenido de música. Usted tiene... A mí me gusta mucho su música, Epa. La de... ¡Extra amor es único! Date, 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 date. No, Nuestra amor es único ya no la da nadita, mamita. Ese Nuestra amor es único me salió carísimo. No, mamá. ¡Tenlo ahí! Pero la canción es buena. Pero la canción es buena. ¡Tenlo ahí! ¿De qué se arrepiente de haber creado usted? No, pues yo me arrepiento pues lo del Transmilenio. Es como lo único que me arrepentió el Transmilenio. Me pareció que yo no debía ser hecho, pero pues estaba mal influenciada. Seguieron Vos Podés. Espectacular. Ahí yo dije bien en ese programa en una hora y media pues realmente porque eso se dio todo. Y tengo otro. La relación y el video y como la conversación que se dio con Álvaro Uribe Vélez eso te trajo mucho odio pero también mucha exposición. ¿Eso fue pues como que son amigos de verdad o solo fue contenido? No, realmente fue en 50 y 50. Me estaban como atacando muchísimo por el lado de las peluquerías de Invima y todo ello. y salió el papá de los pollitos mi amor, querida. La Gerardo está tranquila conmigo. ¿Y todavía se hablan? Sí, amiga. ¿Y Uribe también? ¿Es chévere? ¿Es chistoso? Sí, el señor es chistosito. Hijito, por Dios. Sí. Pero bueno, tiene pelo para queratina no le da tan... No, sí, esas calitas todas se pintan, hijito. No, hombre. Oiga, ¿cómo va? No, pero tú sabes que la da mucho, ¿verdad? El mío que quería conocer a mi hija. Él es presidente. Yo a veces digo presidente. No, mamita, es presidente. Él dijo que quería conocer a mi hija. Yo no, con todo esto que está pasando en la política. Yo dije, no, mejor no. Mejor para... No, mejor le mando una foto y con Álvaro porque... No, mentira, después nos vemos con Álvaro. Una videollamada, una videollamada y sale la pintura. Venga, hablemos de lo de las queratinas, EPA. ¿Cuántos años lleva usted con las queratinas de EPA Colombia? Ok, yo en total llevo seis años, dos años informal y cuatro años formal. ¿Qué es informal? Que inicié desde mi casa, pues en una piecita con unas porciones de queratina y ya formal hace cuatro años como tal, que es cumpliendo con todas las reglas, las leyes, con todo lo que realmente se necesita para formar una empresa. Venga, en medio de todo eso, usted hablaba mucho del trabajo que le da a muchas personas y a muchas mujeres en nuestro país. ¿Cuántas mujeres alrededor de las queratinas hay más o menos? No, mira, yo casi tengo 100 empleados, yo antes tenía 350, pero la economía ha estado dura, tú sabes, yo creo que todos sabemos, acá no, vengamos acá a mentir, la economía ha estado muy pesada, yo tengo alrededor del total de 100 directos, directos, indirectos, no, demasiadas, las mujeres trabajan a domicilio con mi producto, muchas mujeres trabajan a domicilio y están muy agradecidas de este maravilloso producto. Venga, y en todo ese tiempo ha tenido como algún impase que usted diga, esto me ha sacado un billetal con las queratinas? No, yo nunca he tenido un demanda con las queratinas ni nada de ello, no, de pronto que a veces mis estilistas las quema o las jara un poquito, pero pues ya es error de humano, que a veces pues ellos por hacerle rápido o la quinta porque se mueve que está con el celular, pero pues a todos le tenemos solución, ¿me entiende? A todos le tenemos solución. Tú contaste en el podcast que estábamos hablando de Vos Podés que con esta vaina de Joana Bajamón en las cárceles y todo el trabajo que hace, tú quisiste como llevar ayuda para que ellas aprendieran a hacerlo de las queratinas, que salieran de pronto algún día que salieran tuvieran como trabajar y eso, pero que te enojó que ellas lo que querían no más era el que le regalaras las queratinas. Ok, primero que todo Joana Bajamón no la da nadita y creo que todas las mujeres de la cárcel dicen lo mismo, lo digo porque yo estuve allá durante tres, cuatro meses ayudándole a esas mujeres, capacitándolas, hay mil setecientos noventa chicas, capacité trescientas, cincuenta chicas y yo les decía amiga, ¿qué viene hace aquí Joana Bajamón? No, linda nada, imagínate que el 31 nos trajo ropa de segunda y mira ese pantalón dañada, epa, mira que ella viene acá y trae unas máquinas para que hagamos ejercio, tome fotos y saca de esto provecho, entonces realmente yo admiro mucho lo que hace Joana Bajamón, pero eso es lo que dice las chicas de la cárcel, yo te estoy diciendo lo que dice las chicas de la cárcel, yo como que tal no le he visto el trabajo de Joana Bajamón, una vez me la encontré en la cárcel, no me saludó, yo bueno, yo soy una persona muy humilde, muy respetuosa, si no me saludo, bueno listos, y ya amiga, porque pues las pendencias que me pasó en la cárcel me pareció terrible, de la manera que me sacaron, yo invertí más de 25 millones de pesos para capacitar a todas las chicas, certificarlas a través de una academia y sacarme así, no realmente uno en Colombia intenta ayudar, sí o sea me sacaron volando amiga, a mí me cerraron las puertas en la cárcel de una manera increíble, nunca me dijeron venga epa, vuelva o epa te disculpamos o discúlpanos, nada, eso me sacaron de allá corriendo, ¿crees que la gente se ha aprovechado de ti? o sea como una en Colombia realmente, una intenta ayudar pero no, en Colombia uno no puede ayudar porque desde progresa vamos para abajo, en Colombia, ¿quiénes se han aprovechado de usted? me dolió mucho lo de la cárcel, no a mí lo de la cárcel me dolió demasiado, yo estoy sanando todo ello, amiga es que tú invertir 25 o 30 millones de pesos sin cambio a nada porque yo no quiero volver a la cárcel un negocio, no mamita, eso es las del INPEC que le meten el celular, que allá les meten el vicio, que allá le meten un poco de cosas, linda, tú sabes perfectamente, yo quería ayudar a todas esas mujeres porque esas mujeres hace cuánto no se arreglan el cabello, esas mujeres hace cuánto no con una plancha o un secador, esas mujeres también tienen derecho a salir adelante, sí comete un error pero amiga, nosotros no somos perfectos, nosotros podemos arrepentirnos, Dios puede cambiar nuestras vidas, pero no amiga, lo de la cárcel se me dejó muy aburrida definitivamente, las puertas quedaron cerradas amiga, porque qué dolor tan grande, venga Epa, ¿quiénes cree usted que se han aprovechado de usted? no mami, también, pues muchas personas, todo el mundo, muchas personas, pero acá decirlo con nombre propio, no, yo salgo de aquí, ya estoy demandada, tras de que tengo miles de demandas, saliendo de todas demandas, me ponga a decir nombre por nombre, pues amiga, que es algo mal, voy a trabajar los abogados, y no, gente tiene que descansar, ahora lo contrario, en qué persona tú dices, he confiado en él o en ella muchísimo tiempo y nunca me ha fallado y me puedo refugiar en ella, pues aparte, pues de tu pareja, ¿cómo así? yo voy a traer la pregunta mía porque como yo ahorita pasé en un postparte y todo, yo a veces me olvidan las cosas, como a mí también me va diciendo, eso me tiene aquí con ese cuaderno de ley, de ley, de ley, mucha gente, mucha gente lo que dice, sí, aclaremos, obvio, yo tengo que anotar lo que te voy a preguntar para que no me olvide, y si no, lo sigue anotando, no, es que a mí se me olvida todo, y no sé, tranquila, mira, Roberto te dice que persona se ha aprovechado de ti, yo quiero saber lo contrario, ¿en quién confías completamente? o sea, a ciegas, no, pues en mi mamá, aparte, pues yo con mi mamá he tenido problemas, sí, porque no es una relación tampoco perfecta, hemos tenido inconvenientes con mi mamá, pero pues mi mamá es una persona que es muy especial conmigo, ha cambiado mucho, ¿y de qué personas reconocidas como que has recibido el peor hate? no sé, amiga, pues varios me han dado palo, pero así en especial hay varios, y también a sacar nombres, también no demanda, eso es demanda, qué cosa, que uno diga, no, pues que a mí me está tirando hate tal persona, ¿tú cómo te llamas, amiga? Valentina, ¿Valentina quién? Taguado, yo decía, amiga, Valentina Taguado es lo peor, ella no la da nadita, ella me hizo esto, sí, mamita, ya mañana sí demandada, uy, no, uy, pues se tiene contadas, ¿sabe por qué? porque uno como, cuando coge algo en Colombia, un poquito de dinero, mamita, de qué deben decir por lo que uno ha logrado en la vida, porque al árbol que más fruto le da, al árbol que más fruto da, es el que más le tira, mamita, usted no tiene nada, mami, usted hable lo que usted quiera, no más así, porque estamos hablando en serio, o me empezamos a molestar, o me empezamos a molestar, molestemos, molestemos, mamita, me gustas más jodona, sí, es que me siento regañada, no, mentiras, oye, ahorita dijiste que estabas sanando lo que pasó en la cárcel, Juepucha, de verdad, ¿tú cómo sanas tanto golpe mediático que has tenido? Amiga con Dios, yo soy una persona muy espiritual, creo en Dios, y Dios es quien sana, eso no sana ni el dinero, ni las cosas materiales, ni un ser humano, Dios sana tu corazón, a mí todo lo que me ha pasado Dios ha sanado mi corazón, pues por eso estoy aquí, amiga. Sí. Venga, ahora que usted está hablando y ya echando de más, ¿qué ha sido lo más duro de ser mamá? Que es, uy no, el posparto, no, el posparto terrible, a mí me dio depresión, a mí me dio ansiedad, a mí me dio malos pensamientos, a mí no, a mí me dio, me pasó ahí todo lo que le puede pasar a una mujer, y eso que decían, no amiga, tu embarazo no es normal, no, ese embarazo es más difícil porque es con medicamentos, a través de la ciencia, entonces pues, así es difícil. Venga, hay muchas mujeres que buscan un hijo y que son parejas del mismo sexo, del mismo género, y les cuesta demasiado, duran muchos años buscando, les cuesta mucho dinero, ¿cómo fue ese proceso para usted para que quedaran en embarazo? Ok, yo creo que todo es obra de Dios, solo había una niña y esa niña es la que hoy en día está al lado mío y es hermosa, y el procedimiento solamente lo hice una vez, lo hice por publicidad, entonces las personas me dicen, amiga, tú pareces un baratillo, todo lo sacas por publicidad, pero es que, amiga, realmente hoy en día vale más la publicidad que yo pagarte ya, porque la recomendación es lo que más vale. Claro. Obvio. Le puede llegar más plata a un médico por eso. Sí, Y ese es trabajo mío, a mí nada me está regalando nadie, es publicidad, yo estoy ofrendando mi servicio y que mis seguidores vean en dónde me hago mis tratamientos, en dónde me opero, pero a través de qué, pues, les muestro a ellas y ellos me operan. Es un canje, se llama canje. Ajá, pero hablando de publicidad, tú tienes bloqueado como ese derecho de pautar por redes sociales, ¿no? Dime. Tú no tienes ahí un problema como por pautar por redes sociales. Pues, yo no tengo problema de pautar, yo es porque a veces no quiero pautar, pero yo a mí sí me dijeron que no podía hacer publicidad, pero a mi caso me dijeron hace como tres años. ¿Y por qué te lo dijeron? O sea, ¿de dónde salió eso? Ok, pues, cuando me quitaron las redes sociales, me dijeron no lucrarse en las redes sociales y yo no me lucro en las redes sociales, pero pues, obvio, si alguien me hace un procedimiento, yo cómo voy a pagar, yo le recomiendo, pues, a mi seguidores. Obvio. ¿Entiendes? Más, no me estoy lucrando económicamente, me estoy lucrando para embellecerme y verme mucho más linda, porque si tú me puedes ver, amiga, estoy muy bonita. Estás muy linda. Bien bonita. De verdad. Estás muy linda. ¿Qué dicen aquí? De uno a diez, Felipe. De uno a diez, sesenta y siete llave. De uno a diez, Roberto. No pase, yo voy a ser muy sincero y se lo dije ahorita, pase, estás muy linda. Estás muy linda, cien, cien. yo la doy un montón. Oye, yo se la doy. Venga, usted, epa, aquí ya, aquí igual no nos oyen ni nos ve mucha gente. Usted se ha hecho muchas cosas como de cirugías y eso, epa. Recomiéndame, recomiéndame. ¿Cuántas cirugías tiene? ¿Yo cuántas cirugías tengo? Tres. ¿Cuáles? La nariz, los senos y el abdomen. Tres cirugías. La nariz. Ni una más, ni una menos. ¿La nariz y qué? Ah, no, sí, también el mentón. No sé, mamita, me toquen la ganadita. Eres el mentoncito, no, va para abajo. Se quedó pegado en el hueso. Pero, la nariz, el abdomen. Las nalgas, ¿no? Y el mentón. No, no, las nalgas tengo Skultra. ¿Qué es eso? Un producto espectacular que usan las Kardashian. Ah, carajo, ¿en serio? Cada tarrito y los médicos saben si están conectados que nomás un millón quinientos vale cada tarrito y más aplicarlo y yo me aplico cada cuatro nalguitas pues multipliquemos. por eso ya culito ya tengo los senos, me faltan las nalgas, me encanta, me encanta. Esos son mis temitas. Buen tema. Yo quiero, pero me duele, me duele pensar que me va a doler. ¿Pero usted qué se haría? Me cuesta, yo me haría, mira, yo me haría, eso que te moldean el cuerpo. Yo me haría, me haría, claro, hay que antes de... Me haría, no, yo creo que ya eso, con eso tengo. ¿Cómo? Con lo del abdomen. ¿Con una marcación o una lipo? Es que no sé muy bien la diferencia, yo creo que marcación. Pues la marcación es como que quedan los, como las linecitas. Ah, no, todo el lipo. O marcaíta, como así. Lipo, pero qué dolor. O lipito es como que solamente sacan la grasita que excede, ¿no? ¿Cierto que sí? Es como así. Sí, alguna de esas chingadas. Bueno. Sí, algún médico de la de papi me está escuchando. ¡No! ¿Cómo fue que pongan jezas? Me gusta cómo quedó ella, me gusta. Sí, no, me gusta. Yo antes de que era embarazada me hice dos lipos, por lo tanto no tuve estrías y mi piel es espectacular. Pueden ver mi abdomen después de dos meses y está increíble. ¡Qué belleza! Sí. Por Bluetooth la tuviste. ¡Tremendo! Prácticamente. Bueno, vea, escribe la gente, vea, Epa está muy bonita, la verdad es que sí, está muy bella. Epa es la persona más original de Colombia, por ahí dice que qué mierda el internet de los 40, sí, es verdad. Sí, es verdad, es verdad. Está terrible. no es de los 40, de Caracol Radio. Epa, ¿ha pensado volver a sacar música ahorita que va a haber Copa América en dos años del Mundial? Ay, a mí se me gustaría sacar una electrónica. Da, date, 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 da, soy Danaiti Barrera Rogal, da. date. Pero eso fue un tema muy bravo. es un temazo, mi papá. Usa la primera mallita, date, 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 date. ¿Usted sale mucho de fiesta, Epa? No. ¿Ya no? ¿Por qué? yo hace como 4 o 5 años no me he metido a discotecas ni amanecederos ni absolutamente nada de eso. Nosotros somos espíritus, eso es una perdición terrible. ¿Usted se queda allá? No, mi amor, no sale nada bueno. Si yo hubiera seguido unas discotecas, mamita, yo no tendría ni penthouse, ni carro, ni absolutamente nada. Porque tú sabes que ese mundo es terrible, es del mundo, mundo es mundo. mundo es mundo. Y al mundo, mundo. Y era, pero usted era salir cada nada, usted la pasaba de fiesta. ¿Hace cuánto está hablando? No, hace rato. No puede hacer rato. Sí, yo hace rato era DJ y me lo pasaba por ahí en Restrepo, la primera de mayo. Cobraba un milloncito. Ve, amiga, y cantando el date, ¿no? ¿Qué? Tres, cuatro, cinco millones. Y yo se iba a notar en la discoteca. Claro, baila. El mami pagaba, yo pedía una botella y ahí me quedaba la plata. Y ahí se quedaba el billetito. Oiga, cuando estaba haciendo música, ¿no la buscó algún famoso como para que hiciera música y como para pegarse esos números? No, amiga, nadie. No, mágica, pero es que yo, no sé si es que usted me está diciendo lo que no es o es que está la gente roncando, epa, porque yo ya, si fuera. Hay que hacer música así. Ahí hay un temita, ahí hay algo para hacer, ahí se puede hacer algo. Epa, ya ahora sí se puede poner canzoncita, jovencita y todo lo que quiera. Sí, claro. Va, estamos. Le voy a hacer preguntas y no ahora es que nadie le ha hecho nunca en una entrevista. Uf, me imagino. Esto nunca se lo han hecho en ningún lado. ¿Qué es lo que más te gusta de Colombia? No. Lo que más me gusta de Colombia, sí, de Colombia. Pero de qué? De Colombia en general, de lo que sea, lo que tú digas, esto es lo mejor que tiene Colombia. Lo mejor que tiene Colombia es Cartagena. ¿Sabes por qué? Porque ya compré un apartamento espectacular frente al mar. ¿Comprá ese apartamento de Cartagena frente al mar? Sí, sí, amor. Me toca hacerles publicidad porque estás solito frente al mar. Me toca admirar cómo le impulso esas redes sociales. Ok, ¿qué es lo que menos te gusta de Colombia? A mí que como, lo que menos me gusta de Colombia es como el chisme, como la cizaña, como la envidia, porque uno tiene algo y ya la gente le quiere quitar lo que tú has logrado. Trabajen. La envidia. Ok. Sabemos que hoy en día eres una teza en cuestión de cabello, eso sí, no hay que negarlo. ¿Tuviste piojos? Sí, claro, yo tuve piojos. ¿Sí? ¿Con qué se los quitaban? Mi mamá me aplicaba creolina. ¡Uh, claro! ¿Qué es creolina? Esos peos quedaban mareados, mami. Y preferían irse. Y no salían y se iban. Y la creolina, por si no saben, hace crecer demasiado el cabello. ¿Ah, sí? Entonces, tras de que me los mataba, me hacía creer el cabello. Las personas que utilicen creolina en 15 días me iban a decir amiga, la voy a montón. Aparte de recomendarle mis productos, no, no vengas tú, porque me van a meter la creolina en los productos. Apliquen la creolina en el champú y en 15 días me iban a decir mamita de cabello espectacular. ¡Wow! Ok, si le tuvieras que recomendar a alguien algún tipo de lucha le dirías haz tecondo o haz karate. Haz tecondo. Ok. ¿Metro o Transmilenio? Metro. Ok. ¿Cuál crees que va a ser la primera vocal que pronuncie tu hija? Ma. Vocal. La A, la A. No. Ah, no, la E. La E. La E. E, E, obvio. No, 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 es por eso. Es que me hijas E, 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 hace bandera. ¡Ay! ¡No! Igualita, igualita, sí. ¿Qué tal, Palu? Tal así. Y yo, ¿y quién es la niña más linda? Y ella, yo, goyachules, y ella, eh, eh, eh. Es que la tiene clara, ya sabe quién es la mamá, ya sabe, ya sabe, la tiene clarísima. ya sabe quién es la mamá y yo siento que con Danne hay una química maravillosa y que esa niña me va a amar de una manera increíble. Mira, yo quiero un buen futuro para mi hija, quiero una muy buena educación, quiero formarla bien y ayer que estaba trabajando, yo dije, quiero meterla en todas las campañas de hoggies, de off-core, quiero meterla en todo ello porque ella es muy linda, ella podría ser la mejor modelo de Colombia. Entonces, estoy con eso de hoggies, eso quiero lograrlo. Entonces, yo estoy hablando con hoggies, hoggies me dijo, ¿cuánto tiene tu hija? Yo le dije, dos meses, me dijo, hay que esperar que se siente, entonces, eso va a ser algo maravilloso. Hermoso. Venga, ¿usted dejaría que su hija viera sus videos o hay alguno que usted no dejaría que ella viera? No, claro, yo no le quiero esconder nada, que vea mis videos, pues mis videos ya han mejorado mucho, yo he cambiado un montón, el vocabulario, todo, me expresó muchísimo mejor, entonces, pues yo le diría, hija, vamos a molestar un poquito que tu mamá es como loquita. Pero para que yo ocultarle a mi hija, ser una delante de mi hija y a las espaldas otra delante de mi hija, no, me parece que yo a mi hija tengo que mostrarle la realidad, yo no puedo ocultarle a mi hija, la mamá que yo soy, no, 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 a los hijos no se le ocultan, no, ellos tarde o temprano van a ver que nos toma una chepecha. Es cierto, ¿cuál es el miedo más grande que sientes con ese tema de tu hija? ¿Cuál es el miedo más grande con ella? No, pues ahorita no tengo miedos, ¿sabes por qué? Porque desde que nació todos mis miedos, sí, obvio no le da miedo que algo le pasara a sus hijos, pero todos mis miedos se fueron porque nació sana, es fuerte, es linda, es grande y yo la cuido un montón, yo la cuido demasiado, lloro mucho por ella, entonces creo que la oración es muy importante, entonces Dios me la va a cuidar mucho a mi niña, es hermosa, no, es que es divina, amiga. Es muy divina. Mi hija es perfecta, amiga, desde que yo llegué aquí al edificio de Caracol, lo primero, yo esperaba que me dieran, hola, epa, cómo estás de linda, me dieron, ay, muy linda tu hija, yo, ay, robándote el protagonismo ya, baila. Mi hija me robó todo el protagonismo, donde yo vaya, quieren que lleve mi hija, donde yo esté, quieren que esté mi hija, solo hablan de mi hija, me dicen que mi hija es lo más lindo, que mi hija es la mejor, es algo maravilloso. Epa, usted se arrepiente de haber puesto alguna de sus parejas como en el escarnio público, como de exponer sus relaciones. No, pues que yo creo que uno no tiene que publicar tanto las relaciones, porque uno con la pareja puede pelear, ¿me entiende? Uno no tiene una relación perfecta, eso que diga aquí quién tiene relaciones perfectas, es mentira. Hombre. Eso es un mundo de apariencias. Tú, Roberto, tú. Roberto dice que sí, Roberto dice que no pelear. Entonces, pues, no, yo soy una persona que sí publico bien, sino también, pues yo soy una mujer muy tranquila. Pues, pues ustedes han visto cómo me ha ido en el amor. ¿Consideras que te ha ido mal? No, a mí no me ha ido mal. No, 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 no me ha ido. No, mal no me ha ido. Ok. La verdad, porque es que, a ver, Tacho. Ay, ella ya no está allá. No, pegada, pegada. Pegada a la pregunta que hizo Roberto, es más como si te arrepientes de haber expuesto tu preferencia sexual, porque es que una cosa, o sea, te lo estás diciendo porque yo dije que yo era lesbiana, amiga, o qué? Sí, porque la gente todo lo critica, epa, todo, 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 entonces, si estás con un man, juzgan al man de cómo es el man, de si tiene plata, de si no tiene plata, de si es lindo o feo, y si es una mujer, ay, huepucha, porque como así que, epa, entonces ahora es gay, ¿sí me entiendes? O sea, a eso me refiero como. Yo sí he sido muy juzgada por ese tema de ser lesbiana, creo que si yo no fuera lesbiana, entonces yo sería perfecta, porque yo cumplo con todo, yo soy una mujer muy tranquila, muy juiciosa, sí, claro, muy paciente, y me han dado muy duro por ser lesbiana, me han juzgado demasiado, hay parejas que se maltratan, se montan los cachos, se son infieles, viven en costumbre, y para eso es perfecto, porque como es hombre y mujer, entonces por ser dos mujeres, no mamita, que eso me van a castigar, que yo soy lo peor, que qué le estoy yo enseñando a los niños, que qué le voy a enseñar a mi hija, ay no vengas tú querida. ¿Tus relaciones han terminado bien? Mi relación es, ella está que me saca, ella está que me saca, que me saca. Amiga, tú sabes que me ha ido terrible cuando me tengo pareja. Pero es que yo no sé, no, Tacho, esto es real, lo que no sé es por qué han terminado tus parejas, pero yo no sé, todo eso lo que estoy preguntando por esa, no sé, no, yo la primera vez terminé porque me puso los cachos, la segunda vez terminé porque no nos entendíamos y la tercera pues porque fue de mutuo acuerdo. Eso es lo que yo quisiera. Tú ya respondiste por mí. En ese orden no. Le resumió, le resumió. Respondiste por mí. sí, eso es lo que quería saber, no, es que no, no, yo leo, digamos, Epa terminó con su novia y yo tampoco me meto como para indagar. ¿Pero con cuál novia querida? Con la anterior. Ah, ok, con la anterior. Con ella sí me daría terrible todo, ¿no? ¿Por qué? Tú sabes por qué, amiga, pues yo con esa persona duré seis años, en el último año mi producto se disparó, no sabía que ella tenía una relación, pues amiga, yo me fui, nos tuvimos que separar y yo tuve que darle mi 50%, amiga, fue muy difícil recuperarme de ello, vengo recuperándome de todo ello, ha sido muy difícil todo ello, pero pues ha sido grande y maravilloso y tengo muchas clientas que me compran demasiado. Entonces, pues, esa persona otra vez como que me quiere volver a demandar, entonces como que, ¿qué tema tan difícil? Muy, muy difícil, porque no te quiere la marca de Pacolombia, quiere las acciones, entonces yo digo, no, Dios mío, o sea, ¿yo qué te dice? ¿Me entiendes? Sí, como para que te esté haciendo eso. Uy, no, y una vez todo bien, pero ya dos. Mañana es la final, ¿no? El fútbol colombiano. ¿Cómo pasó a avisar? Santa Fe o Bucaramanga, Epa. No, ¿cómo pasó a avisar, Epa, que es lo más lindo? Obviamente, aparte de tu hija, pero digamos, ¿con qué lugar soñabas conocer y pensabas que era imposible hacerlo y ya lo lograste? Ok, yo pensé que para mí era imposible tener un apartamento en Cartagena frente al mar. Uy, ¿por qué decir? ¿Por qué decir? Es imposible. Sí, obvio. Tú sabes que ya el metro cuadrado está costosísimo porque es frente al mar y yo lograré yo, yo creo que eso es lo mejor que yo he podido lograr en mi vida. De verdad. ¿Y viajes? Tengo un apartamento frente al mar. me encanta. O que me preste el suyo para ir de paseíto con la familia. Sí, yo te lo presto, está rentada en $550. Por metro cuadrado. Buen préstamo, gran préstamo, ¿no? Y Epa, lugar al que hayas viajado así como obviamente fuera de Colombia que te encantó. Pues a mí me encantó mucho ir a Rusia, me pareció espectacular, solo que esos rusos como que tienen los dientes terribles, son como pichos porque ya comen como carne ratón, sí te lo juro. Ok. ¿Cómo así que carne ratón? Sí. Yo pues mamita me fui a la deriva para Rusia y pues mamita yo estaba buscando como no sé un software, estaba buscando como no sé algo de comer así como que esto. No mamita, me metí en un restaurante por allá de Rusia o dientes terribles de eso, yo decía esos manes son bonitos, lindos, muy chéveres, pero dientes que, claro mamita, comen carne ratón y carne ratón, pues le ha pichado dientes. Por Dios mío. A mí me decía los rusos, mami, son terribles, oye. Entonces alianza Rusia. No mamita, yo con ese, y amiga, me tocó descargar el traductor y yo les decía a los rusos no me vayan a tocar ni me vayan a molestar porque a mí no me gustan los hombres y ellos de como que cierta manera entendían porque ellos son coquetos, ellos son monos y a veces los rusos pero también son terribles. Lindos, lindos, claro. Igual por si el hombre es terrible. Sí. Eso no es así. Mira Robert. Eso no es así. Hombre no es gente, hombre no es gente. Hay unos que salvamos la raza. Ay, por Dios. El 99% de hombres son terribles en Colombia. Como que no les gustan respetar a su pareja, como que no se quedan fieles en una relación, sino que como que la carne les hace como desear y andan con una, con otra, que para arriba y para abajo y no terrible. Muchas mujeres están en su casa escuchando esto y saben que los hombres son taxistas, que andan en un lado o en el otro y mamita engañadas vivimos todas. Epa, ¿cuál es el gremio más infiel para vos? Los hombres. Pero el gremio, o sea, los taxistas, los profesores, los DJs. Parce, los DJs son mucho. ¿Quiénes son pavos los más infieles como gremio? ¿Qué podríamos decir? No, espere, porque los taxistas después me pitan al lado cuando vayan el carro. Me gordé, hemos quieto los taxistas, ¿oyó? Que van en bandola. No, los artistas, los músicos. Me parece que los que andan en el medio. Los que andan en el medio. ¿En el medio de quién? En entretenimiento, mamita. Sí, Sandrita, yo se lo cuido. Sandrita, mi amor. ¿Dónde es su relación? ¿Ese hombre está de juicio? Mamita, salió peor, queridas. Oiga, ¿pero se ha puesto cacho, Zepa? Pues, no sé, amiga. No, pero es que... cuando eras más joven. No, yo siento que no. ¿Cómo así que yo siento que no? ¿Cómo así que sientes que no? Yo siento que no. Depende de quién haya sentido el dedo, pues. No, yo siento que no. Ay, uy, no, amiga, te pasaste, querida. No, mamita, no vengas tú. No, yo no he puesto cachos. La verdad, me veo con cara de que sí, porque me están viendo con otro. No, no, yo sí te voy a ser muy honesta. Yo ahorita, o sea, desde que eres figura pública siento que te creo, no has puesto cachos, pero es que digamos que uno en su primera relación no es muy pendejo, entonces digamos que uno le ha llevado un besito a otra persona, a mí me pasó eso. Ah, bueno, amiga, entonces yo sigo súper infiel en eso. Sí, amiga, porque uno me dice, yo a veces estoy muy sola y digamos ya me quieren dar un pico, ¿cierto? ¿Tú qué dices, Ana? Sí, claro. Oye, Ana, ¿tú le has dado picos? No, 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 que ya ve que cuando estoy sola, ¿cierto, amiga? Las chicas se acercan o cuando yo voy a los eventos la gente me quisiera pedir el número y molestar y todo ello y me toca ponerme seria. O como el pico con Lina Tejero, ¿fue? Ah, no, ese pico estuvo espectacular, querida. ¿Como ese pico hablas? Los picos no se ven, no, pero igual Lina Tejero no me quiere, amiga. ¿Por qué? No, ella no me quiere. Ella en una entrevista dijo que Paco lo miraba a esas mujeres que como que no la daban. Pero bueno, amiga, nos dimos un pico. Es piqueada no hay, es piqueada no hay, lo siento mucho. Epa, ¿eso fue antes o después del pico? ¿Qué dijo eso? Después del pico. No entiendo. No, pero si me llegara a decir que habláramos, yo hablaría con ella, claro que sí. No, pero es que Lina Tejero es hermosa. Lina Tejero es un mujerón. Divina. Lina Tejero, para mí, es la mujer más linda de Colombia y del mundo entero. ¿Usted tiene algún cross, como alguna traga así maluca, por ejemplo, Lina Tejero o esa otra? o alguna de ellos. No, mi Lina Tejero me parece espectacular. Pero ya nos dimos un besito, amiga, está ahí. Pero no, pero, pero de la, por ejemplo, de la farándula de los cantantes, de las artistas de eso, colombianas. Amor platónico, un amor platónico, pues. Eso. Pero colombiano. Amor platónico. Arely Senao. Sí. Ella es hermosa, sí, a mí me parece espectacular. Sí, ya la ha dado mucho, ¿cierto? Y es una tesa, papá. No, ya la ha dado mucho, es muy tesa. Y con la novela, voy a ahorrar mucho para contratarla, para cuando mi mamá cumpleaños, llegue allá a ella. Voy a ahorrar para ello. Qué chimba. ¿Y usted ha hablado con Arely de eso alguna vez? Con Arely no he hablado, pero yo sí quiero hablar con ella, decirle, Arely, ¿cuánto me cobras? ¿Por qué mi mamá cumpleaños? ¿Cuánto me cobrarías el show con ella? Y yo me ponga a ahorrar juiciosa. Porque ella la ha dado mucho, tú sabes que ella la ha dado mucho. Demasiada. Ella es de primeras la reina, y luego sigue Paola Jara, ¿cierto? Vamos como en el talk. Sí, va de gustos, pero digamos que sí. Está viendo la Zona Sportify, y ella está de primeras. Ah, ok. Sí, sí, sí. Parce, a mi Arely me parece. Y como que me da sed. Ah, no, obvio. Ah, no, te traigo una cervecita del sol. Yo la he. No era que la like. Es la EPA Colombia, que está con nosotros hoy en Impresentables. EPA, ¿usted considera que usted huele bien? Sí. Hubiese sí convencida. Ay, pero ella se intimidó. No, nosotros tenemos... Ella está intimidada, ¿cierto? No, yo tengo es ganas. Nosotros... De olerte, de olerte, de olerte. En cambio, con Gina así, con Gina así desde, conmigo está tímida. ¿Con Gina qué? Con Gina así re rakiti, conmigo así, no sé qué. no, para nada. Quiero es olerte. Nosotros queremos... Pero que me quieres oler, amor. Depende de lo que me dejes oler, amor. No quería, no vengas. Ay, ¿qué me volvió la cara? ¿Quién soy tímido? No, 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 yo no me intimidé, quería. No, no, mamita, no vengas todo. Pero ya conoces el reto, sí, son dos partes de tu cuerpo, cuellito y axila. Es que me han sudado un poquitico, no me apliqué de sobrante. Unas que porque no les da y otras porque les da mucho. Pero esto es consensuado, si tú dices que es solo cuellito. Ah, no, amiga, yo no tengo inconveniente en la axila, solo que pues está un poquito oscura por lo que vengo de un parto. Ok, ok. Tú sabes que se los cubren después los partos de síntomas. Claro. Felipe, ¿a qué crees que huele EPA? EPA huele como a alcoholcito desinfectante. ¿Como a clínica? Sí, ¿por qué? ¿A clínica? Pero les voy a argumentar mis razones. Ajá. Si usted entra a una joyería, si usted entra a una joyería, va a ver que huele a líquidos desinfectantes y a líquidos para mantener las joyas brillantes. Y EPA tiene joyitas. Yo digo que debe oler como a líquidos desinfectantes para mantener las joyas melas. Yo le tengo mucha fe. Tiner, tiner. Yo le tengo mucha fe, pero debe estar combinado como con olor de bebé. Ah, carajo. Obviamente. No, yo creo que ni siquiera. Yo creo que huele a un buen perfume y ya está. Pasa es que la EPA, a ver, si huele como se ve hoy por hoy, que está muy bella, huele muy bien. Procedo a oler, Cuellito de Axil la EPA Colombia. Pero me tengo que quitar la esta. A esperar. No, si quieres así, solo levanta. Si quieres encima de la chaquetica. Levanta la ala. No, amiga, pero es que no. Cuellito primero. Uf. Hijo de pucha. Huele como yo leí ayer huevo. No, mentira. No, usted ayer estaba oliendo. Usted ayer estaba con un grajito inmundo. Una chucha que le cuento. ¿Qué tal? El cuello, yo no sé qué perfume usarás, pero en mi vida lo había olido y huele delicioso, parce. No sé qué sea, no sé qué te eches, no sé dónde lo compres, pero esa vaina no la había, la verdad, no la había sentido jamás. La axila sí, obvio, pues hay como sudor, pero no. Pero no huele. Pero no huele. Feo, no. Es que hay como sudor, oye, no hay sudor. No ha sudado tanto. Hazte así, hazte así. Y lo confirmas. No. Uy, esa, esa rascaíta con el lindita. Pues se rasca la nalga y se huele la mano. No, no, jamás. Ay, no. Por favor, por favor. Por favor, no sé la cosita, porque yo a veces me tengo haciéndome así, un poquito. Yo tengo esa mano, yo estoy así, y yo estoy hablando, sí, claro, me estoy diciendo, y a veces me hago por el carácter y estoy así, ay, 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 ¿De verdad? Habió. Yo tengo esta mano, y yo no sé por qué sea así. Yo soy así, sí, a mí hay que me estando, sí, dale sí, y dale así, yo no sé por qué. Ay, ya que me aproveché para mostrarle mi cuerpo, no, no, ¿Qué tal? A ver, hijo de madre. Ay, hijo de madre. Es que soy como derecha, y esa chácara, andas. Juey. Pero te quedó, pues tú se quita, ¿no? Con cremas y maricadas, ¿no? La cicatriz. Sí, sí, ahí voy. ¿Hace cuánto, ¿hace cuánto tuvo su bebé? Hace dos meses. Es tenerlo por Bluetooth. ¿Cómo hacen peces? No, marica. Bueno, ahora vamos con Pipe. Así sí, ¿no? Cuéntate su chamba. Claro, claro, sí, la del apendicitis, hermosa. O sea, a mí me dijeran que yo voy a tener hijos y voy a quedar así. Párate, los tengo. No, pero voy a tener más hijos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, yo quiero tener hijos, amiga, porque uno con dinero y uno por ahí anda a ser solo, no, yo voy a tener una cantidad de niños, así como Diomés Díaz. Sí, señores. A Epa Díaz. ¿Cuántos quieres? Yo quiero, no, yo ahorita ya pensándolo bien, quiero otro y ya. ¿Ya? Otro y ya. No, pero no ya. otro y ya. Bueno, ya no, mamita, hay que esperar que cierre la cesárea. Pues, es Epa Colombia que sale con nosotros en Impresentables. Epa, pues, gracias por aceptar esta invitación. Queríamos que usted fuera la primera que estuviera acá y siempre nos habíamos soñado en este espacio. Habíamos jodido a Ana, yo particularmente había jodido a Ana, pero todo el tiempo. Y esa es buena para negociar, la aprendió Epa. Y hasta hoy la podemos tener. es que me quisieron invitar a embarazada y yo en el embarazo estuve muy tímida. Tú me decías algo y yo decía, no, yo no podía ni siquiera preguntar nada, estuve muy tímida, parecía una niña chiquitica, como que muy tímida, me daba pena todo, como que estaba muy, no, parecía un bebé. Entonces yo vine acá y molestar, no, no me da, salgo llorando aquí para allá. Deprimida. Sí, porque es que el embarazo me dio eso, como que me puso muy tímida, muy tranquila, muy ñiñe, ñiñe, y yo soy más como más espontánea, más chévere, más, ¿me entiendes? Más auténtica. Claro, pues es la Epa Colombia, que soy con nosotros en Impresentables. Epa, está a su casa, vuelvo cuando quiera, le recomendamos unas queratinas para Valentina, que está como quedadita de queratina. Bueno amiga, puedes venir a mi peluquería, claro. Yo también, yo también, que estoy llegando a tirarme el pelito. ¿Pero te gustan las queratinas o no? Con sinceridad. Mira que yo soy crespa, pero como tienes el pelo en este momento, me parece muy bonito. No sé cómo se hagan esas onditas, pero. Ah, no, es que yo me lo hidrato demasiado, y voy a sacar un producto espectacular, una bomba capilar, entonces me lo hidrata para luego hacerme todo este tipo de cositas. Pero esa bomba capilar, ¿no lo aliza? No. Entonces, ese es el que necesito. Yo lo traigo. vamos nosotros, ya nosotros aquí no sabemos. ¿Trabo el producto? Ay, ya me cayó el otro. ¿Qué trajiste? Ay, mira tú. Entonces mira, sale la próxima semana, vale 18 mil pesos, se lo puede aplicar a las afros, mira. Entonces tú coges esta ampollita, con esta otra, la mezclas, y te la aplicas con estos cuatro sachets, y el caballo te recupera. Hazlo hoy, mañana me dices, amiga, ¿qué tal? ¿Me lo vas a regalar? Sí. ¡Ay, no, gracias! Esa no es queratina, ni tampoco tiene la minovación, ni nada. Lo que hace es hidratar tu caballo un montón. Mira yo cómo tengo las puntas. Mira, tócame el cabello. No, es que tan lindo. Espectacular, mira, súper hidratado. No, es que se ve. Ay, epa, muchas gracias, sí, yo soy recrespa. Amiga, aplícatelo hoy. Recrespa, y lo va a publicar. Sí, la otra semana, amiga, es que a mí me gusta sacar productos y vender. Oye, baratísimo, ¿no? Sí, todos mis productos están económicos y de buena calidad, ¿no? Vea, Valentino, usted salió, fue regalada. El que no llora. Pero aplícatelo, amiga, me dice, uy, amiga, esa bomba hidratante la dio un montón. Te lo creo. Y lo pueden hacer con las creespas, todo ello. No, aplícatelo, aplica. Bueno, epa, gracias por venir a su casa vuelvo cuando se le dé la gana. muchas gracias también ahí por la publicidad. Y no avisen. No olviden recomendarme mis queratinas, que yo les mando queratinas, o les regalo a los oyentes. Obvio. Ustedes me dicen, y yo les mando para qué. Epa, Epa, vamos a hacer una cosa. Epa, de una, vamos a hacer una cosa. Ustedes, nos vamos a quedar haciendo negocio con Epa. Epa, 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 gracias por venir. Con Epa. Estoy cumpliendo un sueño.